Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores de Tiempo del Hincha. Gracias por nuestra sintonía y la que siempre nos muestran en cada uno, no solamente en nuestros partidos, sino en cada una de las cosas que hacemos. Hoy para nosotros es un privilegio muy especial poder presentar a un jugador de América de Cali que viene destacándose no solamente por su rendimiento en cancha, sino también por lo que es como persona, por el trato a los medios y porque te has ganado el corazón de la hinchada, Julián Guevara. Bienvenido. Bueno, primero que todo, una feliz tarde para todos. Y la verdad agradezco mucho que más allá de lo futbolístico sean otras cosas las que se resaltan porque finalmente después del fútbol lo único que quedamos son las personas y creo que es lo más importante, las relaciones personales. Es un gran inicio lo que ha hecho América en la Liga, no solamente en Liga, en Copa, no es fácil mantener un equilibrio entre ambos torneos y hasta ahora se hace muy bien. Bueno, la realidad es el fruto de cómo trabaja este grupo. Es un grupo en el que 33, 34, contando a todos los muchachos que alternan de pronto con la Sub-20 y con el equipo profesional, están totalmente comprometidos. Es un equipo que se entrega al máximo, que se trabaja de la mejor manera, se cuida. Es un grupo que descansa, se alimenta bien cuando reconoce muy bien los espacios y la verdad tiene un nivel de compromiso altísimo con la institución y unas ganas de hacer algo importante y de dejar el nombre en la historia de un equipo como América, creo que requiere de todo lo que estamos haciendo ahora. Hay una alta exigencia también, los que vamos constantemente a Cascajal, vemos que se entrenan a veces en la mañana, a veces doble jornada, es tremenda la cosa. Bueno, en realidad no es algo de pronto como para uno decir que es difícil o algo porque en realidad vivimos para esto. Yo soy de los que pienso que el futbolista tiene que ser de tiempo completo, tiene que ser de 24 horas y en lo personal yo soy un enfermo por lo que hago, como vivo, sueño, todo el tiempo estoy pensando en fútbol. Así que en realidad creo que la única herramienta para que las cosas salgan bien es el trabajo y entregarse al máximo dentro de la cancha. Honestamente eso se nota. Cuando los refuerzos llegaron, bueno, se conformó la nómina actual, muchos hinchas en redes sociales empezaron a disparar contra muchos de ustedes. Segovia, Popito Álvarez, muchos y entre esos, cuando se habló el nombre de Julián Guevara, mucha gente preguntó, ¿y quién es Julián Guevara? Incluso mucha gente dijo, nos están trayendo desconocidos, ¿por qué no traen jugadores referentes? ¿Cómo usted recibió el llegar a un equipo grande como América, pero también de una con una hinchada que de pronto no lo conocía? Bueno, primero es normal, es normal el escepticismo de las personas. De pronto el equipo venía de un año muy difícil, muy difícil, y las personas por ahí esperaban esos nombres rimbombantes, esos nombres que, esos nombres taquilleros como se dice popularmente. En lo personal eso me alimentó, me alimentó en gran manera, porque yo soy una persona segura de lo que tiene, de la condición que tengo, y lo que me atreve aquí es el trabajo, el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia, así que para mí era una barrera más a vencer. Entonces eso me llenó de mucha motivación, me desafió, y dije, la única forma de demostrarle a todas esas personas que yo merezco estar aquí es trabajando. Y mejor llegar así, más bien silenciosos y en muchos pergaminos, y que vaya haciendo el trabajo quien vaya hablando. Sí, totalmente, yo creo que cuando arrancás la carrera por ahí un poco desde atrás, con el envión, te la puedes ganar y puedes empezar a pelear en los primeros puestos, y en mi caso eso fue. Desde que llegué me propuse venir, trabajar y pelear por un puesto con trabajo, con sacrificio, y creo que hasta ahora las cosas han salido de la mejor manera. ¿Usted como jugador cómo se define? Bueno, es un jugador que primero le gusta tratar bien la pelota, creo que lo más importante es que en el fútbol todo gira alrededor de la pelota, así que cuando uno tiene esa condición para tratar bien el balón, para cuidarla, para de pronto buscarle, tomar buenas decisiones dentro de la cancha, decisiones que ayuden al compañero, porque no solamente decís por vos, sino también por tu compañero, creo que te facilitan mucho las cosas, así que me considero un jugador que trata de una pelota, con inteligencia en la parte táctica, creo que es parte de lo que crecí como futbolista en mi tiempo por Europa, que si bien no fueron en unas ligas grandísimas, son ligas en donde se trabaja mucho desde lo táctico, y eso me ayudó a crecer mucho como jugador, aprendí mucho en la parte estratégica y táctica, y un jugador muy apasionado y entregado a lo que hace, no me ahorro nada, si en 15 minutos me va a fundir, pues me fundo, pero no me ahorro nada, entonces creo que esas son las características que tengo como futbolista. Hay un buen complemento con Sierra y también con los jugadores, allá no salió Pepe Mosquera, pero digamos cuando se ha variado, digamos que el equipo conserva esa identidad de juego, y eso será parte del éxito que hasta ahora ha logrado América? Bueno, yo creo que eso se lo vemos a cómo trabaja el cuerpo técnico, creo que, como lo dije anteriormente, el hecho de que el equipo esté funcionando bien en liga y en copa, es fruto de cómo se trabaja durante la semana, de cómo todos los jugadores están en ese mismo nivel de compromiso, independientemente del nombre, el equipo no se ve afectado, la estructura se mantiene y la idea de juego es clara por parte del cuerpo técnico. ¿Es exigente el profe Pecoso Castro? Sí, totalmente, es un hombre que al trabajo no se le ahorra nada, entonces te desafía, te compromete todos los días a que quedara un poquito más, y lo mismo el profe Conde, Vladimir, es un cuerpo técnico súper exigente, pero como futbolistas creo que es lo que necesitamos, como futbolistas profesionales creo que es lo que necesitamos, nos sacan lo mejor. Usted me hace acordar mucho de algo que él constantemente dice, acerca de que hoy en día el jugador de esta época juega por cosas distintas, digamos a lo que jugaba él, todo el tiempo hace énfasis en eso. Cuando un jugador está teniendo éxito, digamos ya está adquiriendo también un grado de fama, por decirlo de alguna manera, donde tiene la hinchada a favor, ¿cómo va a ser para que de pronto no se vaya a inflar demasiado y se mantenga en ese equilibrio, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo creo que la relación jugador-hincha, jugador-periodista, tiene que ser una relación, ¿cómo decirlo?, muy natural. A mí me parece que al futbolista en muchas ocasiones se le idolatra y se le pone en un puesto donde no considero que tengamos que estar. Para mí somos una persona del común que es de nuestro trabajo jugar al fútbol. Por ahí sos una persona pública, pero somos un ser humano igual. El recibo te llega igual, tienes que cumplir tus obligaciones, tener una familia. O sea, sos uno más, si me hago entender. Entonces yo pienso que esa forma para mí en particular de pensar y cómo ver la vida me permite y me hace simplemente ver el fútbol como mi trabajo, algo que me apasiona y que amo, pero no creo que soy alumno de la fama ni nada de eso. No, para mí eso no existe. Eso a veces tiene que ver mucho con la formación que uno le da también dentro de la familia, los valores que uno le inculcan, que de una u otra forma son el soporte de uno para uno, cuando llega un momento así, pues estar con los pies sobre la tierra. En ese caso, ¿la parte familiar cómo ha influido? Sí, total. Yo creo que somos el reflejo de cómo nos formaron en casa. Yo tengo una familia compuesta de papá, mamá, hermana, una hermana mayor, pero siempre mis papás están ahí, han estado ahí desde niño. Ahora son los que más se disfrutan en el momento que estoy pasando. Y son ellos los que siempre me han inculcado ser humildes, trabajar, no pasar por encima de los demás, estar a la par de las personas, respetar. Entonces yo pienso que sí la formación que te dan en casa es fundamental para determinar quién vas a ser a lo largo de la vida. Hablando de sus inicios en lo que fue todo el fútbol y lo que es la cantera de América, se estuvo más o menos 10, casi 11 años. Ese proceso de formación, ¿qué nos puede contar de él? ¿Cómo fue? Bueno, en América tuve todos los momentos. Recién llegando como un niño en categoría de niños muy pequeños, en un momento en el equipo por ahí gozaba de buena salud financiera, por así decirlo, bien en lo estructural, cómo estaba organizado el equipo. Ya al último me tocó un proceso bastante complicado, llegar hasta el punto del descenso en el equipo profesional. Pero yo creo que la formación fue muy bonita, tuve técnicos que son gloria de América, técnicos que me enseñaron muchísimo, con los que ahorita tengo aún comunicación, aún relación. Y se alegran mucho por lo que me está pasando, porque por ahí no fui el mejor, ni era ese jugador que era la promesa, pero sí se premia ahora el trabajo y la perseverancia. Eso es de las cosas más importantes que hay que rescatar, es volver a recuperar el énfasis en la cantera, que al último lo que termina, permitiendo que un equipo tenga la solidez y pueda tomar esa cantera para volver a surgir. Sí, total, yo siempre lo he dicho, y el patrimonio más grande que tiene un equipo son sus jugadores en divisiones menores. Yo lo padecí, padecí de pronto esa falta de interés por las divisiones menores antes del descenso. Ese equipo que estaba era un equipo con grandísimos jugadores, jugadores impresionantes que se perdieron para el fútbol precisamente porque no se les dio el valor que ahora se les está dando. Y a mí la verdad que ahora me pone muy contento ver que tenemos en el equipo profesional 12, 13 muchachos de la sub-20 y que por ejemplo en un partido como el miércoles que pasó contra Atlético terminan 7 jugadores sub-20 en cancha. Eso habla de que las cosas se están haciendo bien y que el equipo en algún momento va a estar en lo mejor de las divisiones menores del fútbol colombiano. ¿Hincha de América de Cali? A morir. ¿Cómo vivió el descenso? No tanto como profesional, sino como hincha. Dentro de la cantera, con un sueño como jugador, pero como hincha, ¿cómo te tocó eso? Me enfermé, me enfermé. Yo creo que es algo que a veces quisiera, a veces quieres decir, lo quiero borrar de mi mente, pero de verdad que es algo que te queda, que te marca, que fue un momento muy doloroso, pero creo que marca un antes y un después y solamente queda para que sirva de aprendizaje, que es un punto en el que nunca más se puede volver a caer, no se pueden cometer los errores que se cometieron en el pasado y ya como jugador fue un momento complicado porque marcó la salida de muchos jóvenes valores que estábamos en la institución y que nos tocó salir. Eso le iba a preguntar, ustedes en ese momento, por decirlo de alguna forma, quedan como volando en la cantera porque el equipo entra en una situación complejísima donde se vuelve a prioridad, pues volver rápidamente a la A. ¿Qué fue su carrera profesional en ese instante hasta antes de llegar a Malta? Mira, fue un momento difícil, de hecho esa fue una de las últimas categorías que ganó el torneo de la primera vez en ese momento la Copa del País, lo habíamos ganado, el equipo desciende, empezamos a trabajar con el plantel profesional 23 y 24 de diciembre con el nuevo cuerpo técnico que llegaba y el 2 de enero nos citan que para la pretemporada y el 2 de enero decían que no van a contar con ninguno de nosotros y que ninguno de nosotros iba a ser parte de la institución. Ahí te quedas con los papeles en la mano como decimos nosotros y empiezo a tocar puertas. Lo único que me sale es irme a jugar a Ecuador, a la segunda división, me fui a jugar allá, jugué en UTC, Universidad Técnica de Cotopaxi, un equipo de la segunda división de Ecuador, estuve casi un año allá, pero estaba joven, alcancé a jugar 8 o 9 partidos, alcancé a jugar ahí y después de ahí casualmente volví a América para marzo, si pasó diciembre, en marzo estuve por América nuevamente, pero no, no vieron con buenos ojos que yo hiciera parte de la institución y empiezo a deambular y a tocar esas puertas que a veces se cierran y se cierran y nadie veía en mí de pronto en ese momento que estaba listo para seguir en el fútbol profesional y por mi papá que es empleado de las empresas municipales, me ofrecen la posibilidad de estudiar, me ofrecen una beca y decidí estudiar porque había que decidir algo, había que hacer algo, no podía estar por ahí sin hacer nada y estudié, estuve estudiando administración de empresas en la Universidad Javeriana, pero siempre con la ilusión y con el sueño intacto y con convencido de que podía estar en el fútbol profesional ya hasta que después de unos Juegos Nacionales Universitarios precisamente se me abrió la posibilidad de irme a Unión Autónoma del Caribe, el gerente deportivo de Unión Autónoma en ese momento, Pipe Altamar, me invita para que vaya a trabajar con el equipo profesional de la Unión Autónoma, voy, empiezo a trabajar con ellos, Giovanni Hernández decide que quiere contar conmigo, que me va a tener con el plantel profesional y justo cuando tenía que presentarme en diciembre le vendieron la ficha a Orzomarzo. Sí, y ahí otra vez volando. Un golpe más, pero haber ido allá, haber estado ahí, haber conversado con Giovanni, con Harold Biafara, con el Diablo, que fue jugador de América y que ellos me dijeran muchas cosas que de pronto hace rato no sentía como jugador, que era que yo tenía la capacidad, que tenía la condición para jugar, me convencieron y me hicieron darme cuenta que yo tenía una oportunidad más para darme en el fútbol ahí decidí entrenar, trabajar hasta que se me abrió la posibilidad de ir a Malta y ya de ahí para acá todos los que saben estuve en Malta, después fui dos años a Finlandia y ya ahorita el regreso a América. Antes de meternos en ese tema que es, hay varios que hablar en ese aspecto. Hay unas aristas en el fútbol que a veces de pronto uno no tiene mucha rimbombancia, por decirlo de alguna manera, los torneos universitarios, por ejemplo, hay torneos como el torneo de las Américas, torneos como el torneo Gator y la Copa Bombon Boom, que de pronto son copas que no tienen de pronto mucha difusión de alguna manera, pero que de una u otra forma siguen preservando las oportunidades para jugadores que en algún momento quedaron estancados, por decirlo de alguna forma, y que le dan una oportunidad para abrir puertas. Yo creo que el problema es más de fondo. Somos un país de 47, 48 millones de habitantes que tenemos hasta la segunda división, con muchos problemas en la segunda división y con una cantidad de jugadores y de talento que se pierde a diario. Entonces, a mí me sorprendía mucho ir a Malta, vivir a un país como Malta que tiene 700 mil habitantes y tiene cuatro divisiones organizadas por la federación con ascenso, descenso, todos los jugadores tienen, el que menos recibe tiene un salario básico, pero algo recibe. Entonces, ese jugador por lo menos puede jugar y alterna con un trabajo o algo, pero sigue esa ilusión intacta. Aquí el muchacho a los 21, 22 años no sirve más, no sirve más porque ya es viejo, porque ya no, ya se perdió y son una cantidad de jugadores que quedan volando y que se pierden para el fútbol colombiano, yo pienso que es un problema estructural que debe evaluarse porque mi caso demuestra que hay jugadores que a veces se pierden por esa falta de oportunidad porque de pronto no hay quien lo acerque a que lo vea una persona, falta el ojo, falta algo. Entonces, yo pienso que el tema es más de fondo. Es importante adquirir una visión como la del fútbol europeo que digamos pondera y ordena muchas más de estas cosas, pero en el fútbol de Malta, bueno, usted da el paso hacia Europa bueno, ¿qué lo lleva a decidir finalmente no intentar más, digamos, buscar más puertas aquí en Colombia sino decir, bueno, tomamos la oportunidad de Malta? Mira, eso fue como algo de Dios y una corazonada como decimos nosotros y desde hacía mucho tiempo por ahí recién vine a América y pasó que en América no quisieron contar conmigo nuevamente conversaba con amigos que tengo en el fútbol europeo y que viven allá personas en particular y me decían Juli, darte la oportunidad de venir, busca a alguien que te abra una posibilidad de venir acá que yo sé que te va a resultar algo y ahí se me metió y se me metió y se me metió y yo decía hombre, yo sé que tengo una oportunidad más, voy y esa va a ser y se me metió y se me metió y se me metió y he intentado por un lado y hablaba por otro lado cuando vino a esa no lo pensé un solo segundo y me fui me fui el todo por el todo dejé todo dejé universidad un hijo todo y me fui y dije voy el todo por el todo y se van a dar las cosas y con ese convencimiento y ahorita ya lo demás es historia y que no debe ser fácil tomar una decisión o sea por todos los sacrificios que hay que hacer hablamos de un hijo hablamos de una cultura porque según tengo entendido hay varios idiomas en Malta aparte del Maltés que también hablan italiano también inglés o sea que digamos que si uno no tiene la preparación pues va a recargar una cultura completamente diferente el tema cultural ¿cómo lo manejaste? bueno yo considero que las personas estás preparado para todo solamente un tema de decisión creo que en la vida el ser humano es capaz de soportar cualquier cosa de soportar la soledad de soportar las condiciones exteriores de soportar el dolor de soportar cualquier cosa y todo es de la mente cuando me fui iba totalmente convencido de que como fuera tenía que adaptarme como fuera tenía que porque no tenía chance de volver atrás sin haber conseguido algo entonces llegar intentar aprender el idioma lo más rápido tenía una base mínima de inglés pero me fui con el convencimiento y al mes ya estaba como decís a veces decir barbaridades pero esa es la única forma de aprender cuando llegas a otro país decís algo entonces una persona te corrige ya sabes que no vas a volver a repetir lo mismo porque ya aprendiste algo entonces todos los días era un aprendizaje constante los idiomas si hablan italiano malte inglés hablan diferente pero con el inglés te defendes creo que en toda Europa 90% de Europa te va a defender con el inglés y en cuanto al tema cultural lo que digo es un tema más de decisión que estés convencido de que lo que estás haciendo es que vas en el camino correcto y ya de ahí para allá yo creo que cualquier cosa simplemente lo puedes soportar hablando del fútbol maltez como tal ¿qué fue lo que más te aportó a vos como jugador? bueno la intensidad la intensidad la agresividad en el juego es un fútbol tosco por así decirlo un fútbol rudo que tiene esa esa influencia por su cercanía con Italia su fútbol táctico muy defensivo dos líneas de cuatro bien paradas un 4-5 y un solo delantero en punta y balones directos yo creo que en cuanto a la intensidad y la agresividad es donde más aprendí luego das un paso ya al fútbol al fútbol finlandés hoy estaba viendo la temperatura en Finlandia estaban dos grados y el tema como que creo que baja un poco más no sé si estoy equivocado ah ya estaba haciendo calor ah se está haciendo calor ah imagínate ahora se pasa de un país a otro con otras condiciones adversas y también regalaste bien ahí bueno en Finlandia lo más difícil si es el frío menos 35 en la parte más cruda del invierno menos 35 entre enero y mediados de marzo son temperaturas de verdad ya entiendo por qué si es que estaba bien sí la verdad pero como te decía el ser humano está diseñado para todo vos tu cuerpo es capaz de soportar cualquier cosa y lo único es tener el poder de convencimiento y la mentalidad totalmente fuerte para superar cualquier obstáculo ya el paso a Finlandia fue un paso hacia adelante yo creo que mi carrera ha sido un constante crecimiento desde que me fui para Malta ir a Finlandia es ir a un fútbol más grande más organizado que seguramente acá no tiene el reconocimiento pero si alguien tiene la oportunidad de indagar más sobre la liga de ver cómo está estructurado de ver la seriedad con la que se trabaja ya de ver los escenarios deportivos los complejos deportivos donde se entrenan va a darse cuenta que es un fútbol súper profesional muy organizado y ahí ahí es donde en realidad crecí en la parte táctica son muy interesados por el estudio de la táctica se preparan con software videos todos los días hay que hacer análisis del rival te mandan el análisis de lo que estás haciendo vos entonces ahí es un crecimiento a diario en cuanto a lo táctico y aprendes mucho sobre cómo moverte dentro de la cancha y porque de una otra forma también de alrededor de los países por ejemplo Finlandia tiene a Suecia por un lado a Rusia por el otro entonces digamos que es algo del fútbol que se empieza a impregnar no solamente por el país sino también por lo que hay alrededor bueno si mira si vos te pones a ver arte del fútbol de Escandinavia tiene a dos equipos mundialistas Islandia y Suecia que están ahí enseguida y tienen equipos históricos como Dinamarca que siempre ha tenido equipos muy buenos y eso influencia directamente cómo está creciendo el fútbol en Finlandia un fútbol donde cada vez le están invirtiendo más al igual que en Malta tiene hasta cuarta división entonces es un fútbol muy bien organizado y desde cómo funciona el país culturalmente desde su gobierno así mismo funciona el fútbol todo muy ordenado todo muy serio todo bien estructurado todas las personas tienen claro qué tienen que hacer así que la verdad estuve muy bien muy bien era capitán donde jugaba en el Kemi después pasé al Interturco que era un equipo mucho más grande y la verdad aprendí muchísimo y lo viví con muchísima felicidad antes de volver a América había posibilidad de continuar en Europa yo tenía un año más de contrato con el equipo donde estaba pero cuando surge América ahí se cae todo y la decisión fue muy fácil volver ahora para la América que ha representado para usted y ver que la hinchada lo está arropando de una manera bien bueno volver a América volver a América significaba para mí cumplir el sueño un sueño aplazado un sueño que se había yo no digo frustrado sino que había quedado en stand by a los 19 años cuando tuve que salir y en mi cabeza siempre había quedado que yo tenía esa tarea pendiente en mi vida y de por eso por esa razón cuando surge la posibilidad de venir a América no lo veo un segundo y la verdad ahorita estoy viviendo el sueño es un sueño que vivo con mucha intensidad también con responsabilidad muy aterrizado sabiendo que es una historia que apenas está comenzando que no ha pasado nada pero si lo vivo con muchísima intensidad en cuanto a la manera en como la gente vive el fútbol en Europa y pues usted que ha estado en esta parte y que hoy en día uno ve la pasión de la gente por el fútbol por el América hace algún tiempo vimos la hinchada acá afuera y ver la manera en como los coreaban ¿qué diferencias encuentran ustedes principales entre la forma en como vive el hincha el fútbol en Europa específicamente en los países donde usted estuvo y como la viven aquí en esta parte de Latinoamérica? Bueno, yo creo que en Latinoamérica especialmente sí, es muy intenso pero yo creo que América tiene una particularidad y tiene algo especial tiene algo único y es que yo siempre he descrito a América como una enfermedad algo único la verdad lo que lo que transmite el hincha americano es único la diferencia es abismal es abismal el fútbol en los países de Escandinavia es más un plan familiar es un plan del domingo en familia ¿no es pasional? no, no es pasional por ahí estás en la calle no hay ningún problema que te encontré a la gente perdiste un partido y dale no pasa nada aquí sabes que te van a apretar si las cosas no van bien pero la verdad eso en mi caso lo absorbo de la manera más positiva trata uno de llenarse de esa energía que te transmite el hincha y cuando las cosas no están bien pues obviamente también que te sirve para pellizcarte y para darte cuenta que hombre ahí no puedes estar porque si no te morís en la previa de esta entrevista consultamos con algunos hinchas en Twitter en nuestras redes sociales de Tiempo del Hincha y les dijimos bueno ¿qué pregunta usted le haría a Julián Guevara? Es Neider Julián Guevara Muñoz Neider Julián Guevara Muñoz y nos decían preguntarle que qué se siente ser la fiera del equipo tal cual te estoy permitiendo la pregunta así mismo la plantearon bueno no la verdad a mí me me alegra mucho que se me identifique con esa parte pasional porque así vivo el fútbol así vivo el fútbol para mí no hay no hay un partido no hay un entreno que yo diga como que ah sí aquí me mido aquí me cuido aquí no para mí todo es es con mucha intensidad porque el fútbol es muy corto es muy corto y yo no quiero el día de mañana decir por qué no hice esto o no quiero llegar a mi casa mañana y decir hombre por qué en el partido dejé de hacer esto sino que por el contrario quiero poder decir irme a casa y decir estoy satisfecho porque sé que lo entregué todo eso creo que es la única satisfacción que como atleta y como futbolista profesional te puedes llevar cuando llega el día de un partido que sabes que ya bueno ese día hay que jugar tipo 3, 5 de la tarde ¿cómo vivís esa previa? hay jugadores por ejemplo que les gusta estar tranquilos otros que más bien audífonos y música para entrar en actividad otros leen la palabra ¿usted qué hace? bueno no yo la verdad el fútbol para mí es 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 la fiesta la que te preparas por la que te preparas toda la semana es como cuando como cuando estás joven y te gusta la rumba y te esperas toda la semana para que llegue el fin de semana en mi caso es así la verdad el partido lo vivo con mucha felicidad con mucha emoción con mucha ansiedad pero en la en el aspecto positivo ansiedad soy muy tranquilo en el hotel estoy tranquilo descanso mucho veo fútbol si hay fútbol y charlar con el compañero la verdad no tengo así como rituales especiales y todo eso no me gusta la música escucho música por ahí traemos el baflecito escuchamos música ¿qué música escucha Julián? salsa salsero a morir y ahora también obviamente me gusta el reggaetón pero soy salsero a morir pues de aquí a Cali no te gusta la salsa estamos mal estamos mal entonces sí salsero me encanta la salsa y la música creo que sí es como un relajante y te llena de alegría y te llena como de motivación ¿una canción que te identifique? una canción que me identifique de salsa llegamos de los hermanos Lebrón me encanta darle lo que lleva Michael Blanco no, muchas muy chévere antes de continuar y de hacerle la siguiente pregunta ya casi estamos llegando al final de nuestra entrevista voy a leerle algunas preguntas que la gente envió específicamente para usted déjeme por acá un momentico yo miro por acá nos pregunta Sebastián Bustamante pues este fue el que nos dijo que quiere siente ser la fiera del medio campo nos pregunta Dylan SA16 ¿qué siente por el América? pasión yo creo que el América es un sentimiento indescriptible ahora vivirlo como como futbolista tengo imágenes espectaculares de hace dos partidos ver la tribuna de en sur entrando a la orquesta por ejemplo salí a la cancha y se me erizaba la piel cuando empezaron a cantar y la verdad que América es es pasión es pasión es efervescencia es ese amor es un amor único que que siente uno por América porque ha sido desde muchos años desde niño que mi papá me llevaba al estadio veía a Gerson veía a todos esos jugadores toda la época una época impresionante y la verdad que toda la vida ha sido un amor único por acá también nos pregunta Nicolás ¿cuál es tu objetivo estando en el América? bueno uno tiene sueños grandísimos yo como 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 un soñador que me describo tengo sueños enormes con este grupo tenemos objetivos corto, mediano y largo plazo entrar devolver a América a que seas constante entre los ocho peleando por el título yo creo que una ilusión muy grande es ver a América nuevamente en los tornos internacionales que el equipo se esté codeando con los grandes de Sudamérica como lo es como un grande que es América creo que es la ilusión de todos en lo personal siempre soñas con quedar en la historia siempre soñas que se te reconozca como un jugador que por ahí marca una época un jugador que es entregado un jugador que es un ídolo como a veces la gente lo menciona es difícil pero es la ilusión de uno como deportista vamos a ir con las tres últimas la primera normalmente cuando los jugadores están saliendo y van rumbo ya si a la cancha y ven toda esa cantidad de gente y lo lindo es que es la hincha de América con su pasión con su rojo escarlata ¿qué pasa por la cabeza ahí del jugador cuando ya ves ese panorama apoteósico encima de él sabiendo que lo van a animar que si no saben las cosas bien te van a amadrear ¿qué pasa por ahí? no yo creo que ahí hay un momento donde salís a la cancha y lo único que decís es que te querés comer todo yo salgo a la cancha pensando que viendo ese marco hombre no hay una excusa para uno salir y entregarte al máximo yo salgo con mucha adrenalina a mí me empieza como a hervir la sangre y la verdad ya no veo la hora de que el árbitro empiece el partido para poder empezar a jugar se ganó el clásico y eso fue muy importante porque de 2011 no se ganaba en Palma Seca y eso no solamente es ganar el clásico es que el hincha eso se va a quedar en el corazón y al otro día Moricho ustedes son culpables o de la amargura de cierta parte de la hinchada o de la felicidad de cierta parte felicidad para ustedes en este caso que lo ganaron amargura para la otra mitad ¿cómo se vivió eso? bueno no el clásico es es algo único es es un un partido muy especial lo teníamos en mente es un partido en el que en el que si bien vos vas paso a paso y partido a partido es como que siempre ese partidito está ahí en la como que en la como que por el lo vas mirando en la colita el ojo siempre está como que uy ya casi ya casi ya casi siempre estás como pendiente de eso y la gente te lo recuerda a pilas ya sabes que el clásico es el que hay que ganar y yo creo que ir a ver haber ganado en condición de visitante fue algo único fue algo muy especial la verdad fue muy emotivo lo que se vio después de haberlo ganado en el camerino la felicidad era impresionante porque no solo se ganó sino que también se jugó bien en una cancha que es complicada en la que América llevaba mucho tiempo sin ganar ustedes le han devuelto a la hinchada esperanza ilusión otra vez fe porque no se venía bueno se venía del ascenso pero las campañas habían sido más o menos a pesar de que se llegó a una semifinal en 2016 pues no fue en 2017 no fue pues digamos lo esperado por mucha gente y yo creo que eso es lo que la gente de una u otra forma también les salvaguarda les reconoce que sean un equipo entregado porque eso se le ve mucho a la América una entrega total bueno la verdad uno lo pone muy contento lo que ahorita te dice el hincha la verdad que como lo hemos hablado anteriormente esta es una hinchada que si bien en los momentos difíciles por ahí da palo eso es normal en los momentos buenos sabe reconocer sabe reconocer y sabe devolver un poco a lo que un poco no yo digo mucho lo que uno como jugador se entrega creo que la hinchada siempre responde y la verdad que es muy lindo ver ahora el reconocimiento que las personas le están dando a esta campaña de América porque ese es un grupo que se lo merece es un grupo que se entrega al máximo que trabaja muy bien que está muy comprometido y que en realidad tiene un deseo muy grande por hacer algo importante para América se está construyendo paso a paso pero te imaginas un título ahora a mitad de semestre bueno yo creo que es la ilusión de todos es el objetivo por el cual trabajamos pero prefiero ser responsable y seguir en el paso a paso como lo venimos haciendo que creo que hasta ahora nos está dando un buen resultado por último Julián detrás de esa cámara hay muchas personas que tienen sueños tienen anhelos por ahí de una u otra forma se han frustrado por X o Y razón gente que ha tenido sueños en el fútbol o no en el fútbol y los ha abandonado aquí hay un ejemplo de lo que es luchar por un sueño ¿qué decirles? bueno yo para para todas las personas decirles que que persigan que tengan esos sueños que crean no solamente no solamente los pidan y los deseen sino que trabajen por ellos porque creo que a veces a veces hay personas que escuchan decir sí pero es que yo quiero que pase esto en mi vida yo quiero que llegue eso yo quiero ese trabajo yo quiero ese carro yo quiero la casa yo quiero tal cosa pero ¿qué estás haciendo para que las cosas lleguen? entonces la invitación es para que trabajen arduamente con intensidad que sueñen que sueñen con lo que a veces parece imposible porque en realidad todo es posible en la vida o sea con esfuerzo con sacrificio en algún momento la vida Dios el destino en lo que crea en un ser supremo va a compensar y va a devolver el trabajo que se está haciendo entonces para todos que se esfuercen que trabajen por sus sueños y que no se detengan y esta así rapidita en esa semana se hizo tendencia el hashtag donde vean varias banderitas donde la gente colocaba de que es hincha cada uno lo va a comprometer un equipo en España Barcelona en Italia Milan en Inglaterra Manchester City en Portugal Benfica en Brasil Santos en Argentina Boca en Colombia la respuesta la respuesta ya está dicha América toda la vida perfecto Julián muchas gracias por su tiempo por aceptar nuestra entrevista sabemos de que ustedes pues tienen su etapa de concentración y a pesar de todo su humildad es impresionante muchas gracias Julián hombre muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a toda la gente de Tiempo del Incha muchas gracias por acompañarnos y quedamos pendientes de la camiseta para los hinchas también hombre compromiso difícil pero bueno vamos a ver que se hace Sneider Julián Guevara Muñoz aquí en los micrófonos de Tiempo del Incha que nos acompañó muy cordialmente en esta entrevista de poder conocerlo un poco más a fondo los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook como arroba Tiempo del Incha Instagram y Twitter como arroba Tiempo del Incha nos vemos en una próxima ocasión les habló Juan C. Cortés junto a Julián Guevara en esta ocasión hasta pronto un saludo